Hola a todos, hoy voy a hacer una manualidad para Pascua voy a utilizar goma eva, también este botecito de cristal con tapa y pegamento y tijeras, también unos ojitos de estos móviles y nada, para empezar lo que voy a hacer va a ser cortar una tirita de goma eva blanca y vamos a marcar el grosor de la tapa para envolverla entonces lo que hacemos es hacer aquí una pequeña marca y luego con la ayuda de una regla vamos a cortarla con el mismo grosor ahora tenemos que poner un poquito de pegamento de doble cara para fijarlo al borde de la tapa es lo más limpio y lo más rápido, además fija, genial es mejor que cualquier cola o incluso que la silicona caliente hemos cortado el sobrante como veis y ahora ya con esto puesto vamos a marcar en otro trozo de goma eva blanca un círculo, esto nos va a ayudar a que se tape todo el borde bien, esta va a ser la cara del conejo, entonces lo que tenemos que hacer es pintar dos orejas proporcionales y más o menos iguales si no nos salen bien, siempre podemos echar mano de una plantilla ya sea de oreja o de la silueta completa de la cara del conejo bien, ahora lo que tenemos que hacer es cortar el contorno no importan las líneas porque las vamos a poner hacia abajo y no se verán como veis he cortado todas las piezas en goma eva rosa también las orejas y la naricilla con forma de corazón como veis tiene la misma forma que la oreja de base pero es más pequeñita, esta rosa pegamos las dos y ahora antes de pegar los mofletes vamos a poner hilo negro para simular el bigote también podéis utilizar lana, hilo, lo que tengáis a mano incluso dibujarlo, no pasa nada vamos a poner tres en cada lado y ahora ya si vamos a poner los mofletes encima y vamos a ir pegando el resto de elementos, los ojos y la nariz además vamos a poner unos puntitos en los mofletes y también vamos a dibujar con este rotulador permanente en negro la boca así bien, esto ahora lo vamos a pegar en nuestra tapa ponemos un poquito de pegamento y lo vamos a centrar y ya tendremos nuestra tapa terminada bien, ya como veis tengo mi botecito relleno le he puesto también un lazo y le vamos a poner aquí pues la colita podéis coger un pompón blanco yo voy a hacerlo de otra forma con un limpia pipas en color blanco vamos a ir haciendo un círculo enrollando sobre sí y ahora vamos a empezar a enrollar sobre sí misma ponemos directamente pegamento de doble cara no pasa nada y pegamos nuestra colita y con esto ya tendríamos terminado nuestro conejito de pascua y nada, espero que os haya gustado mucho ¡Chao!